La migración de China a Estados Unidos continúa creciendo a ritmo récord, con casi 30.000 inmigrantes procesados tras cruzar ilegalmente la frontera desde octubre pasado, una cifra que ya supera a los 24.000 inmigrantes chinos encontrados durante todo el año fiscal 2023 según datos de la patrulla fronteriza, una explosión migratoria que, según los republicanos, es parte de la crisis fronteriza de la administración Biden. Están viendo gente viniendo de otras latitudes, porque la mayoría de los que están llegando recientemente no son hispanos ni vienen de los países del Triángulo Norte o de México, y ellos van a competir con nosotros por los puestos de trabajo, por los cupos en las escuelas. Cifras de aduanas y protección fronteriza señalan que 39.234 migrantes han llegado de Ucrania, 27.583 personas de China, 20.149 de India y 15.766 rusos. México, Guatemala, Cuba y Venezuela encabezan la lista de los países de Latinoamérica de donde más llegan migrantes a la frontera. Políticos han expresado su preocupación por el posible espionaje por parte del Partido Comunista Chino y el tráfico ilegal de fentanilo hacia Estados Unidos que se fabrica en México utilizando insumos chinos para después cruzar la droga a Estados Unidos por la frontera. Algunos están mirando el incremento de la migración de nacionales de China en la frontera sur a través de los lentes de que estos individuos pueden ser una amenaza a la seguridad nacional. Esas mismas voces miran la represión de un régimen autoritario. He estado en conversaciones con mi contraparte en la República de China para que acepten los vuelos de repatriación y seguimos trabajando en eso. La mayoría de los inmigrantes chinos ingresan a través de la región fronteriza de San Diego donde los agentes se han visto completamente abrumados por la afluencia masiva. El secretario Mallorca dijo que han intensificado los controles en ese sector de la patrulla fronteriza. Paula Díaz, Voz de América, Washington. Gracias por ver el video.